Caminame, que me va a hacer igual todo ¿Le querías decirlo? No, me quedo parado, viste, tomado, y todo el coso Y vino un amigo, se me hizo hablar y todo el coso Y va a ser así Se desperta, parió la tarjeta y se salta y dice ¡Eh, eh, déjame ya! Quedate tranquilo y ya te traigo de vuelta ¡Ay, Dios! Te durmiaron, ¿no? ¡Ah, ah, ah!